¡Suscríbete al canal! Quiero la razón, cuando prendo un blue Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Uy, dior, dior, mucho el pantalón Quiero la razón, cuando prendo un blue Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Ey, 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 estamos tirando pasitos Estamos tirando pasitos Tú se va moviendo el culito Te doy dos opciones, te quito, te quito Bueno, manito Me deses culo y no soy bonito Pasamos pa' aire, ya no es abanico Se pone de palito y no pasa tan rico Está calmado, compito, lo demito En el hocico No soy un zoológico y tengo perico Yo estoy computado, pa' yo sema que es rico Uy, ey Mirándome en pleno, tú te quedas pico Los bolsillos como Bush y el Kiko Aquello soy mí, yo como te lo explico Dime Es que tú no estás viendo las alhajas en el cuello Oh, oh, madafaco, madafaco, oh, oh, madafaco, madafaco, oh Uy, dior, dior, mucho el pantalón Quiero hablar a eso cuando prendo un blue Ey, ey Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Uy, dior, dior, mucho el pantalón Quiero hablar a eso cuando prendo un blue Ey, ey Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Se me viran todos los homies Dime quién, dime quién Los que no creyen que mamen No creo en qué dice amén Ey, ey Me lamento una merced de Ben Tus cueros mojan cuando me ven En su cara quiere mi bebé Los monos preguntan pero yo no sé Habla mierda y te mandamos coser Con un sartre que tengo la escuela y ese gay Chocolate, bruela, compra el coser That's it Hoy en busca la van Vamos a secuestrar a lo que se miran Si te preguntas, dir que lo matan Era una deuda y ya la pagan Uy, dior, dior, mucho el pantalón Pierdo la razón cuando prendo un blue Ey, ey Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Uy, dior, dior, mucho el pantalón Pierdo la razón cuando prendo un blue Ey, ey Billie Jean, Billie Jean, lo siento en el maletín Ella quiere mi bing bing Uy, dior, dior, mucho el pantalón Pierdo la razón cuando prendo un blue Ey, maldito Jay, modofunca Ey, yeah, Uri Y ahora ando con el crazy point Chocolate, Freddy Pedro Navaja dando gatillo Facundo en los botoncitos El shorty Pues Moe revive pa' enseñarle a estos tigres Cómo que se hace el drill, coño Traigan agua que no hay El Poe, que lo que Yeah, eres mío, niño Que está cocinando la manteca aquí en la cocina Que no es bulto, ey No es bulto ten En el blog que hacemos chilena Hasta con baile de la valora No hay pa' llorar pa' nadie Porque nadie quiere poner pa' los videos Esta vuelta está pegando feo Lamentable, man A ver, vamos a ponerle feo El fantasma que camina El álbum El guineo volador con residencia yugopotamiana La Cresa ¡Bravo! 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 ¡Bravo!